Juga con precisión y destreza al Shooter Bow Y saco objetivo y creato estrategia de lanzamiento Supreme Dance, mucha acción y puntería con los dardos Visión nocturna, podés ver en la oscuridad Luces totalmente rebatibles y manos libres Shooter Bow, Supreme Dance y Visión nocturna Power Ranger Override Son de Ditoys